¿Tú cruzaste desde México a Estados Unidos por el desierto varias veces? ¿Por qué? ¿Por qué una persona haría algo así? Explíquenme. Este hombre tiene sangre mexicana. ¿De qué parte eres? De Puebla. Puebla. Óyeme, pero aquí hay mucha gente de Puebla. Sí, aquí en New York hay demasiada gente de Puebla. ¿Cómo es que le dicen aquí? Puebla York. Puebla York. Ya saben, si necesitan comida, si necesitan decoración, si necesitan bartender, alcohol, aquí el paquete es completo. Estos momentos en los que yo tengo que ser la catadora son los que más disfruto. Ahora sí ha llegado el momento más esperado por mí, ¿ah? ¡Uy, qué rico! Miren cómo empieza así, fíjense. Sí, te advierto que es fuerte. ¿Es fuerte? Sí. Hagámosle aquí sin miedo. Este video me encantó. Solo profesional. Claro, ustedes nomás díganme y yo le ayudo. Pero entró facilito, suavecito. Este es el engañador. Es muy refrescante, en serio, es muy, muy rico. Me encanta, me encanta. No sé ni por dónde entrarle. Vamos a correr esta. Dale. Antes de empezar, voy a hacer el ritual. Chucu, 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 chucu. Aquí, una ofrenda dada para los dioses. Esta diosa que es la que se va a tomar esto, mijos, ¿ustedes qué creen? Ush, entre el humo. Me encanta. Vea, yo como recibo de bien a mis amigas. Siempre. Con el alcohol, ¿cómo tiene que ser la misma? Sí, igual. Sí, igual. ¿Qué es mi hija? Agua. Son mis hijos, ¿eh? ¿Ah? Hay que inculcarles en la cultura del alcohol desde temprano. No, 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 no. Así que estamos haciendo política. No, no. No.